Soy Cristal Contreras y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. China intimida a Taiwán con el envío de más de un centenar de aviones de guerra. Hay un nuevo foco de tensión en el mundo. Desde el viernes pasado, cerca de 150 aviones de guerra de China se acercaron al espacio aéreo de Taiwán, donde las autoridades aseguran que la acción se trata de una provocación y que harán todo para defenderse. El gobierno canadiense intenta impedir que Chelsea Manning pueda viajar a Canadá. La voluntad del gobierno canadiense de impedir una posible visita a Canadá de Chelsea Manning, que en 2010 filtró waiters de centenares de miles de documentos secretos de Estados Unidos, centra desde este jueves una vista judicial que prevé dure dos días. México retira 130.000 sopas por información engañosa. El gobierno de México retiró de los anaqueles 129.937 unidades de sopas instantáneas después de realizar un estudio de Canadá a distintas marcas. Esto se debe a que las etiquetas son engañosas o no declaran la información nutricional del producto como deberían. Algunos de estos productos de reconocidas marcas alegan tener pollo o vegetales, cuando en realidad su contenido carece del mismo.